Y abajo la Nayeli Es que la moto de ella tiene buen freno Pero capaz que esta como empinada Si Espérame La Nayeli aquí Si Estaba gran calor Miren para allá Que bonito Para allá Si Si Hay jocote Mire usted Hay jocote O no es jocote Yo pensé que es jocote No es jocote Vamos Si Miren para allá Ven Miren para allá Ven Es de que Es de que esa moto ve No se No se No se A ver Por eso estoy preguntando yo Tal vez Tal vez muchachos que vienen a pescar No 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 Eso Ahorita Ahí A ver A ver Podría ser ojo Yo no lo había visto No yo estaba mirando la manda jocote Allá había una manda jocote Será que aquí estaba cuando nosotros pasamos en jeje Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Que me caí Te caíste Nosotros no más que todos no vimos esta moto si aquí estaba o no estaba Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo no me di cuenta Ni yo no me di cuenta Ni yo La verdad Si Esta picazón de garganta me ya ven Lo que pasa es que mira pues Como te caíste Por eso Este Te miramos ahí va Que no me bajemos Ese puede ser Si Ese puede ser Y como pasaste ya sus padres Ni cuenta te dice Ni 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 cuenta te dice Porque ahí estaba viendo una mata de jocote Ni cuenta te dice No digas porque ni cuenta Nos dimos Ni cuenta te dice Ni cuenta te dice Ni cuenta me dice No Ni cuenta nosotros Porque el señor nos dijo Que por allá Señora pa Señora Muchacha Yo señor le digo Como sea de respeto Si le trata así No Pero es un Muchacho todavía Va al centro Yo el mismo Pero Entonces ¿Qué hará la moto? No hay aquí Yo pensé que no era la moto de nadie ¿Por qué no había conocido esa moto? No Yo me vine para acá Por las calcomanías Mira pues Eso si fallamos No le preguntamos A la maga Que clase moto se llevó Si salió un moto Ajá Si salió un moto ¿O qué? Porque me imagina ella Haciendo su Si puede manejar Si puede Si puede Que clase moto Se jaló O sea de que nosotros Ya sabemos de que Ella puede manejar moto Pero no Si ella me agafa su pasolita Ajá Si su pasolita Como ella tiene una pasolita Con ella también No se da cuenta Si no se da cuenta Pero como Como una casa se mantiene Solo ella sabrá Solo ella sabrá Solo ella sabrá Cómo vino hasta aquí Vino hasta aquí Vino hasta aquí Yo veo porque aquí está la moto Ninguno podría traerlo de nuevo No se puede decir Porque en esa moto En la casa de ella está No se puede decir Que si es ella Tal vez puede ser de otro Venga la moto No hombre Si la calcomanía significa bien Ni que salga Con la calcomanía Si la moto es de ellos Si bien se mira la moto Mire Si porque ustedes me dan advertencia No hay calón gratis Dice que hablas así Ahí está Más que todo Más que todo ¿Quién tiene calón? Vamos caminemos ¿Dónde van a ver aquí? Buscamos la orilla del río Buscamos para darle Estos paro atrás Donde empezamos en Dios Si Incosella Nos lleva a las noches Pero van a seguir buscando Vamos a buscar Y ensayarla O sea como sea ensayarla La moto está aquí Entonces señale que Sí tiene que estar aquí Porque la moto de ellos Aquí está Ojalá que no hayas tomado Mal camino de la zona O malas decisiones O malas decisiones Vamos Si van a buscar Nos vamos ahorita Porque si no nos agarra la tarde Mami Que tanto estar aquí parado Si porque tanto estar aquí parado De que rato hubiéramos caminado mejor A buscarla No Si porque ya estar mucho tiempo aquí Como no mueve mucho No mueve No mueve No mueve No mueve Esto por aquí Pero como todo No pasa abajo Si la puede abajo Si pasa Si no A mí es que me da miedo Los toros Son igual con las vacas Los toros y las vacas Son agradecidos igual Depende Depende Si vos lo tenés miedo también Si 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 Es muy bueno A esta hora Si Ya Es la hora de las culebritas Esta es la oración de las culebritas Ay yo muchachos Saquen fibra y mucha hambre Ustedes, es malo que les cuesta Bajar aquí, que despreocupados Que son que hasta su mochila Las dejan en las motos Jue pucha Ay, ya miren aquí Apúrense, miren Así que no va a estar preocupado uno con un chasis Y así está el ratón Uno tiene que estar preocupado también No solo de así No solo de así Ah, que cuando alguien lo ha tomado Con dos ¿Cuál? Ah, no ¿Cuál? No, ese no son No, ese no son Si, si te puedes arreglar Me dice No, no, no No, no Para que no, no, no 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 No, no Es que lindo nombre Chichica Está pan caliente Pero las cosas que venimos a buscar a la tona, no venimos a buscar palos. Nosotros pasamos de montes y tablas, pero vamos nosotros a buscar. Vamos a buscar, a buscar nosotros aquí. Grítenme. Grítenme, te escucha. No, 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 no. No, 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 no. Para mi güey. Esa es de una nena. Topper. Topper. Toppa para que le van a crecer sus pechitos. Yo te digo que eres ocupado yo. Yo también me ocupo cuando era pequeña. Toda una mujer ocupada, yo también. What the hell are you doing? Yeah iie el un y y y y y y y y ¿Quién es usted? Es suave, tengo el lobo. ¿Cómo no? ¿Dóna? 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 ¿Qué es tu cosa? ¿Dóna? ¿Se te puede? Vamos a bajar un poco de puchillo. Mira los perros. ¿Dóna? 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 ¿Quita la cerveza? ¿Qué es esto? ¿Quita la cerveza? ¿Dóna? ¿Dóna o subjectivo de puchillo? ¿Dóna? ¿Qué es esto? ¿Quita la cerveza? ¿Quita la cerveza? ¿Dóna? ¿Dóna? ¿Dejá la cancha? ¿Dóna? ¿Se va a caer? Apare la música Es la música Es la música con la mosca más se apuesta ¿quién son vos? ¿quién es que hay que hablar? vamos a pensar que voy a darse a este lejos deja de robar mis cosas es que no está robando no, es que aún así cuando está aéreo, así piensa ¿eso no está? porque ahí está no, pues si se le estupe la mente ve tanto una de esas cosas es un desmago de coche toni te va a ir de cabeza te va a ir de cabeza te va a ir de cabeza deja tocarme, ya te dije ya te va a ir de cabeza a ver si no pasa, no nos va a ir Davi ¿eh? ah, la voz, como la voz de Davi lo conoce ya ¿qué puchica mucha? toni 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 yo venimos a visitar ¿qué pucha por favor? toni 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 toni